Yo sé que muchos están esperando el video de mi primera vez Ea, ea, ya lo tengo grabado, nomás falta editarlo Ira, ya vas a empezar, espérense, espérense, dale, dale Ira, ya empezó, ea, ea, cacharrito, ea, ea Beso en la nalga, no, no se lo des, dale el beso, no, no Bueno amigos, espero que les guste el video Número 1 Ese soy yo en un día normal Estoy jugando, a gusto Bueno, vamos a darle Cometo este error Siempre es lo mismo La soda no la cierro bien Es la maldición, siempre me ha pasado Bueno, no hay problema Fue mi pierna, a mí se me cayó Bueno, nomás lo limpio Y le sigo tomando Obviamente no sabe igual, pero pues, no hay pedo Pero me cae de a madre que llega un idiota Oye wey, chinga su madre wey Ya la cagaste Ay, perdón Número 2 Los dentistas que fueron a tu primaria a enseñarte Cómo se laman los dientes Miren chiquitines, el cepillo se agarra así Arriba, abajo, arriba, abajo Y las muelas, circular Bueno, yo sé que tú te sigues lavando los dientes así Si yo te vi, yo ahí estaba Es más, yo era el cepillo Lo que me cae de a madre Que me pase esto Número 3 Me cae de a madre Tener que llevarme Ya sea la televisión Ya sea un modular Que te llevas el modular Y las bocinas una arriba de otra Y el cable Ese maldito cable del diablo Ese maldito cable que terminas diciendo Ey, me lo pasas el cable Ah, ok ¿Por qué tiene que pasar esto? ¿Por qué? O sea, ¿cómo le hizo para meterse ahí? O sea, neta Me cae de a madre Que a veces vengo bien a toda madre Con la televisión Claro Obviamente con el cable arrastrando Y Ay, cabrón ¿Qué pasó? Y tú le jalas y le jalas Así como cuando sales a regar Y que la manguera se atora Y que estás como pendejo Jalando la manguera hacia arriba Así como si estuvieran brincando la cuerda Ah, pues Es casi lo mismo Le jalas y le jalas Lo más cagante Es que cuando lo estás jalando Jalas la otra cosa Y puede ser que se caiga la cosa Con la que está atorada No sé cómo pasa Pero es la maldición Número 4 Me cae de a madre Sentir una rasquera En el puro talón Me rasco con el tenis Oh, pero siento una rasquera Ok Oh, me saco el tenis Y me rasco Ah Me cae gordo Que me dé rasquera Ahora Meto el pie Como debe de ser Y pasa esto Siento que algo me pica Me quito el tenis Lo reviso Ah, cabrón Pues qué será No sé Siento como una espina Algo así Como cuando se te quebra un vaso Y sientes Un pedacito de vidrio En el pie Que te duele un chingo Me lo pongo otra vez Bueno, al parecer ya Camino Otra vez Ah, cabrón Qué será Estoy como pendejo Revisándome Me quito el calcetín Y es una pinche Estilla chiquitita Pero chiquita O sea, yo no sé Cómo llegó ahí Pero ahí está Número 5 Me cae gordo Que el desodorante Se ponga así Y justamente Cuando tengo Algo importante Por ejemplo Una fiesta Voy a ir a la plaza Ándale Y yo Chingada madre Bueno Me acabo de salir de bañarme Y pedo Así me voy a la fiesta Ándale Pues en plena fiesta Cabrón Huele raro Chingada madre Me apestan los sobacos Bueno Ni pedo A echarse Ese jaboncito líquido Que ponen En el baño público Y chúpele cabrón Bueno Debo de confesar Que me he puesto El desodorante Así Y también me cae gordo Que me he hecho El desodorante Y se me mancha la camisa Número 6 Me cae gordo Ir caminando por la calle Y que se me apague La lámpara Del alumbrado Público Vean esa lámpara Amigos Ahí se ve Y no es más mal Amigos Aquí estoy yo En el grifo 13 Ándale Hijo de tu puta madre ¿Por qué me haces eso Todos los días? Todos los días Me hacen lo mismo Bueno Por ejemplo Ando por una colonia Que tenga mala fama No sé de qué Pero tiene mala fama Anda uno caminando Con miedo Y de repente Se te apaga la lámpara Andan con el culito En la mano A mí se me da miedo No pues Corranle cabrones Número 7 Bueno Voy a una parte Ya voy a pagar Eh Ah lo siento Es que no tengo feria Ah caray Pero como que no tienes feria No no tengo Acaban de pagar Con uno de 500 Es que Traigo puros de 500 No pues no traigo feria Si traigo billetes Más chicos Pero obviamente Quiero desafanar Los billetes grandes Para tener feria Y luego le digo Mmm pues Bueno aquí tengo Uno de 200 Y la ruca Ah bueno En ese momento En lo que la muchacha Espera que salga el ticket Y va sacando la feria Yo empiezo A acomodar el dinero Ok este para acá Bueno Ahí cada quien Verdad no sé Si tú seas de las personas Que bueno Este billete lo pongo acá Este de este lado Este lo doblo No sé si pienses Que el dinero Te va a rendir más Verdad pero Estos 200 pesos Son del camión De la semana O de la gasolina Esto es para la cheve Esto es para pagarle A la señora Bueno en el momento Que yo hago Una de esas cosas La muchacha Ya tiene mi cambio listo Y siempre Me cae de madre Que me hagan esto Me hacen la finta Como que me van a dar el dinero Yo estiro la mano Y me cabulean Me dan el ticket Me ponen el dinero Y luego me dan las monedas Y yo Pinche madre Y que termino haciendo Pues termino Echando las pinches monedas En la cartera Y el ticket Botándolo A la chingada O sea Me cae de madre O sea Porque te tienen que dar el ticket Junto En fin Termino haciendo eso Que les dije Y las monedas Quedan en la cartera A veces las pinches monedas No te dejan cerrar bien la cartera Llega el momento En el que tengo que sacar la cartera Y recuerdo Ah Aquí tengo unas monedas Saco las monedas Y hay algo Que me cae Más gordo De todo lo que acabo de decir Por obra de magia No se Sale la pinche moneda Pega en tu tenis Sale rodando Como llanta Y se va lejos Lejos No la pinche moneda Viaja un chingo Es como un talento El talento de la moneda De pegar en el tenis Y salir Como llanta Pero no te preocupes Esa moneda Siempre va a terminar Abajo del mostrador De la tienda De Doña Lencha La tiendita de la esquina Lencha disculpe Se me cayeron Diez pesos Abajo del mostrador Ay Pues no lo vas a poder sacar Ya Allá andas Haciendo el intento No pues Se cayeron por aquí No no lo vas a poder sacar Ayer un chamaquito Se le cayeron También diez pesos Y ya no los pudo sacar Hambre Es el verbo De Doña Lencha Si alguna vez Se te cayó dinero Abajo del mostrador Y le dijiste a la señora Lencha se me cayeron Diez pesos Abajo del mostrador Ay no te preocupes Aquí están Y ella te los dio De la caja Eso quiere decir Que abajo Está bien Ajuareada la vieja Y no quiere que veas No no copa Tenga esos diez pesos Y ya nomas te vas Y vale La minita de oro Aquí se caen todas las monedas Y yo les digo Ay viene un chamaquito Y se le cayeron Diez pesos También Hambre Chúpame la pinche Doña Lencha Número ocho Amigos Yo cuando salgo Mi bicicleta Yo salgo Pues a dar la vuelta A hacer ejercicio O sea Yo no le hago Ningún daño a nadie ¿Por qué tiene que salir Un pinche perro A corretearme? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea Yo todavía le hago la finta Como que le quiero pegar Y no puedo pegarle Ya saben que no falta El típico señor Que tiene un pinche perro Bien bravo Que siempre está encerrado A todo el mundo le ladra Tú vas caminando Y tú pegas un pinche brinco Y te asustas Bueno Un día el señor Abrió la puerta Para salir Y el perro salió Y tú ibas a la tienda Y a la madre Pinche perro Le sacabas la vuelta Yo fui ese niño Que se quedó parado Ay ese perro Me va a morder Con el culo en la mano Y el dueño No no te hace nada No no hace nada Y el pinche perro No no hace nada No hace nada Número 9 Me cae gordo Estar apurado Para ir a la escuela O al trabajo Y la pinche camisa Parece que me la saqué El culo Estoy planchando la camisa No se le quitan las arrugas Le echo agua a la camisa Para que se planche mejor Termina manchando la camisa Número 10 Me cae de amadre Que se acabe la carga Cuando quiero tomar una foto Me cae gordo Que cuando voy a la ciudad de México No haya señal Abajo del metro Bueno amigos Espero que les haya gustado el video Dale me gusta Suscríbete Voy a dejar mi facebook Aquí abajo Para que me agregues No 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 Ya saben Que yo soy el grifo 13 compas Le sacan nombre compas Que le voy a andar sacando A la verga Ah que mamada Eso Eso es lo único Que me cae gordo De este pinche juego Que viene la puta paloma Esa No se que Ir a ir a Ir a la verga Ah que verga Mira Esas son mamadas No 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 Gracias.